Mira mi estilo está cabrón, mira mi brillo está cabrón, mira mi prima que cabrón, si alguien gana que sea yo, lírica continental, que nunca se va a acabar, tengo un astro aquí a mi lado listo para despejar, oye cuyo original, siempre listo pa' quemar, el camino ha sido largo y créeme faltar mucho más, el ambiente aquí está en paz, pura flor de calidad, los pulmones llenos de humo, ahora esta es mi realidad, fumo pa' no recortar y nada me va a pasar, salud de esa gente que es indiferente solo porque quemo botánica, zoom, zoom, se prendió, se jaló, se acabó, se acabó, ya no quiero opiniones porque solo las ignoro, que rolé en el mañanero, que enseguida me lo embono, wow, que enseguida me lo embono. Mírame, 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 mi estilo está cabrón, mírame, mi brillo está cabrón, mírame, mi prima que cabrón, si alguien gana que sea yo, ya no es el decreto, astro aquí de esta cabrón, pon en la bocina que tumbamos el cantón, duque está volando sin subirse en un avión, yo ando con mi gaga metido en el callejón, nunca hablo de más porque yo no soy un bocón, pero si me tiras va a aguantar el calentón, lo que yo quiero lo tengo a mi lado, el cuello nevado, que tu puta no me esté molestando, estoy ocupado, sé que mi flow es el más buscado, lo tengo muy claro, pero no pensen que yo me regalo, yo sé que soy caro, no me canso de hacer dinero, no me canso de ser el primero, un flow pesado no cae ligero, y es por eso que controla el quiero. Tira buenas barras, no me hagas perder mi tiempo, todo lo que canta sé muy bien que son inventos, tanto frío en el cuello que ya siento que es invierno, mayo siempre gano y eso que yo nunca invierto, ya me acostumbré a todas las luces de la cámara, un flow infinito que yo siento que no acabará, cárgame un estilo que hace que todos volteen pa' acá, estamos tan arriba que nadie nos va a poder bajar. ¡Gracias!